Manocho al ataque de la Liga, balón atrás, remate Rojas, Rojas tira, gol Gol De la Liga Deportiva, la Juelense Gol 31 minutos, Liga Deportiva, la Juelense 1, Liberia 0 Había tocado un poco, quizás de los jugadores que menos se habían visto en el juego El de la asistencia, hay que ponerse la cubero, verdad Ya la perdió, el ataque, el de la Liga Deportiva, la Juelense Se viene al frente López, López para Rojas, Rojas llega, Rojas tira, gol 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 De Rojas, Rojas, aquí está en el servicio de López Y bueno, ritmo ¿Qué veníamos? De la zona de Caracol, ¿no? Ritmo de los hondureños, 43 minutos, Liga 3, Liberia 0 Otra combinación efectiva Y Rojas, otra definición efectiva Sigue sumando la Liga Deportiva a la Juelense En su presión, lo decíamos, muy cerca del tercero Liberia necesita parar esto, parar este primer tiempo Porque realmente la Liga está insostenible, independible Por lo menos en 46 minutos ¡Gracias!